Abuelito, platícame, ¿cómo será? Cierra los ojos e imagina un mundo lleno de comprensión entre los hombres. Un mundo en el que todos nos demos la mano, en el que respetemos a la naturaleza y busquemos la paz. Abuelito, qué bonito, ¿cuándo va a existir ese mundo? Cuando todos lo deseemos, hijo mío. En Banca Serfín, anhelamos que tus deseos se vuelvan realidad. Felicidades.